Hola amigos de Vagamundos, estoy en mi cuarto día de recorrido por los fiordos de Noruega. Concretamente hoy he comenzado el viaje por el Hardanger. He salido de Ulvik hace una media hora, 45 minutos, y ahora estoy en Eidfjord. He venido en ese catamarán pequeño y ahora nos vamos a visitar unas espectaculares cascadas y también un centro de la naturaleza. Como podéis ver el paisaje a mi alrededor es fascinante y además hace un tiempo espectacular. Sin ninguna duda el viaje está siendo mucho, mucho, mucho mejor todavía de lo esperado. Ese es el autobús que nos va a llevar a la cascada. ¡Hasta pronto!